Ahorita hacemos 5 minutos por este libramiento y nos beneficia porque anteriormente hacíamos más de 20. Antes, visitar el Pueblo Mágico de Comala era un viaje muy complicado. Ahora, con el nuevo libramiento de Comala, el traslado es más rápido y seguro. Además, facilita la evacuación de los habitantes ante cualquier actividad del volcán de Colima. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. SCT, Gobierno de la República.